el hueso cuanta u se desacatan a bobo y el hueso y que lo que fue lo que le metieron este chavo y que viene con con venir con batería nueva fue el huesazo tan hype lógico fue el hueso dios mío no es que es que una comunidad contenta una comunidad contenta chilling una comunidad que disfrutamos que gozamos streaming en manos de dios gente bienvenido un día más hoy jueves hoy es jueves y jueves el jueves 8 de agosto pues lo hay que mandarlo hacerlo para un poco porque lo 99 x lo pausamos un poco porque demasiado contenido demasiado contenido a la vez vamos a comenzar vamos a comenzar entonces faltaron los amarillos patrón entonces si si nos faltaron nos aplomearon nos entregaron nunca se le faltaron y estos tiros aquí abajo estamos nosotros estamos aquí abajo venga venga no la mato quedan los colores de chino pero si viene patrolla o algo así perdón di un tiro si el patrón no ha doblado en ayer saludo no lo traigan los pocas traes solos a mí no gustó de memoria esto no se quieren atender no sé no yo yo le llamo yo no tienen yo le di a los dos a ti en este tubo de di Ahí ¿No se va a atender? Ahí ¿Atienden al otro? Mere el otro y se atiende a agarrar Carrochino, a ver ¿Ese cago está bajando ahí? Ya, bro Un cago bajando ahí, me choco ¿Quién es ese? ¿Cómo es ese? Lo hable entonces Ya hablamos Saludos, ¿cómo estamos? Saludos, ¿cómo estamos? Saludos, ¿cómo estamos? Saludos, güey Es que se allá a la pared, porque es lo que ustedes dicen Sí, quédense la macra, pues todos Ustedes te quedas, yo no estoy hablando ¿Quién es el que está hablando? Yo, 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 yo Chino, no disparen No disparen No disparen Una preguntita ¿A ustedes se les hizo entrega de un productico? No estoy llegando ¿Sabían de eso? ¿Me escucha? Claro Claro ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, mi? Entonces son mudos ahora Son mudos Ninguno habla ahora No, yo, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo El diablo Tú estás hablando por la radio Esos son códigos Ahí no tienes problema, verdad Es que te habla mucho, es decir, te habla mucho, es No, no, yo estoy hablando bien, estoy hablando bien, mira Nosotros le entregamos una cosita ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le entregamos una cosita a ustedes No se han reportado Ayer fuimos a cobrarle Y pa' colmo nos recibieron Atiroteándonos a toditos ¿Cómo así? No sé, en verdad Yo sé que ayer tuvimos un malentendido con ustedes Ayer Sí ¿Y dónde está mi dinero? Yo sé que tuvimos un malentendido ayer Porque supuestamente Está bien, no me hable del malentendido Mi dinero Ok, vamos a mi casa ahora a pagarse ¿Puedo hablar con mi compañero Para que se lo traigan el dinero? Sí Ok, ¿cuántos son? ¿Usted qué sabe? ¿Usted no lo vendió tú? ¿Perdió la cuenta? ¿Cuántos son? Son mil muñecitos Ok, mira lo que vamos a hacer Reche para allá atrás, compay ¿Puedo hablar por radio? Sí, hable Devuélveme la radio Devuélveme la radio ¿Cuánto fue que ellos me quitaron? Yo lo calculo es los mismos muñecitos A mil cuatrocientos cincuenta Vamos a ponerlo así Y tienen que entregar un millón cuatrocientos cincuenta mil Entonces en total son Un millón cuatrocientos cincuenta mil Más dos millones que me quitaron del bolsillo Agárrate de ahí, tres millones cuatrocientos cincuenta mil entonces Ok, ¿ya puedo llamar a Dios? Sí ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Kiko, métete a chinito por un lado Cúrenme ese antes de que se vaya Como quiera que sea Aquí se van unos cuantos muertos Más ganchito ¿Cuánto fue que se los robaron a usted? Tres millones cuatrocientos cincuenta mil Ellos dicen Dos millones, dos millones me robaron Dos millones Él dice que le robamos dos millones Y le debemos un millón cuatrocientos y pico mil Ok Espérate Ok Me dijeron ellos que Que el dinero de las almas lo tenemos allá en la casa Y al que le robaron el dinero que usted dice Además se le robó doscientos mil Fueron doscientos mil Dos millones Ah, bien Tienen todo el dinero de la mercancía Porque de las almas Yo no creo que nosotros hicimos negocio por algo Yo estoy hablando de la mercancía Ok ¿Tenemos el dinero de la mercancía? Que sí Dígale que lo traigan para acá Ellos dicen que si lo puede traer alguien Yo no tengo comida Yo no tengo comida ya nada más Que si usted podría ir allá a buscarlo Que tú sabes dónde tú Nosotros vivíamos Dile que yo voy a matar por lo menos tres allá mismo Él dice que él va allá y que por lo menos te va a matar tres gente Pero que vayamos para que tú hables con él Para resolver ese malentendido de ayer Que vayamos allí Dígale que venga para acá Que es lo mismo Que vengan acá Que es lo mismo dice Aquí está su gente Mira Dice él que vayamos allí Que Repite otra vez Que no te escuché bien Repite Go Que repitas Vamos a ver Pero no sé No sé No sé No sé Te escucha Lo que Eh Que no sé Te escucha No sé Los LTE Están duros Sí Ok ok Ahí ahora sí Ok Él dice que Que sí Que pueden ustedes Que ustedes pueden ir allá Que lo vamos a Que ellos lo van a esperar sin alma Que para hacer la entrega del dinero Tiene que ir allá Ok mira Dile a él claramente Que si yo voy para allá Ninguno de ustedes van a quedar vivos Que si él va para allá Ninguno de nosotros vamos a quedar vivos Dice La necesidad de dar tiro ¿Por qué razón? Porque me gusta la sangre Ok Nos gusta en plural Necesidad Necesidad de dar tiro Él dice que le gusta la sangre Y que le gusta ¿Qué van a hacer? De verdad Ellos vienen a traerte el dinero Perfecto Perfecto Exactamente lo vimos Cayendo a un helicóptero Sí Porque yo llevaba rato Buscándole ustedes Para que me paguen Y con el momento Que lo encuentro Salen embalados Por todos lados No lo puedo parar Y tuve que pincharlo Para que se paren Y me bregan ¿Cuánto hay que traerle maestro? Otra vez Caballero ¿Cuánto fue? Más lo que le quitaron Doscientos mil Doscientos mil Un millón Seiscientos cincuenta mil Un millón Seiscientos cincuenta mil Ni más ni menos Ah bien ahí ven la gente Está bien ahí Después de aquí Ya ven en de camas Vamos a ver si el oficial se levantó Perfecto Sin tiro Porque nosotros no queremos Ningún problema ¿Sabes? Solo fue un malentendido De ayer ¿Tú me entiendes? Entonces tú me vas a decir A mí ahora Cómo hacer la cosa No Yo no le estoy diciendo Cómo hacer la cosa Solo Le estoy diciendo No sé Que No hay ninguna necesidad De llegar al ¿Tú me entiendes? Hacer daño Porque estoy literal Lo que no va a hacer daño A nosotros Un momento ¿Qué? Vengan aquí un momentico Los 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 celestes Vengan Vengan ahí los muchachos Para yo hablar Vengan para acá ¿Se acuerdan ayer Del trabajito Con los Con los oficiales Díganme a ver ¿Se acuerdan ayer Del trabajito Para un alto rango? Bueno Nosotros conseguimos uno ¿Qué? ¿Con dónde te me encuentras? ¿Se acuerdan ayer? ¿Se acuerdan ayer Pero yo Que me gustaría Que trabajemos En conseguirnos Varios Más de uno Más de uno Claro Asegurarnos bien Involucrar Un par de gente Allá adentro Porque estamos Involucrados Aquí afuera Vamos Yo diría Que en verdad Para hacer lo más bacano Como que hagamos Una unión Una unión bacana Que ellos no puedan Salir a la calle Sin coger miedo A la delincuencia ¿Me entiende? No sé Usted con puta El par de ganga Un día Y decir Vamos a secuestrar Comisaría entera El problema es Que si lo hacemos así Nos cogen Vaines Y nos van a dar Maduro Yo prefiero Bregar por atrás Yo prefiero Bregar callado Sobornar Par de oficiales Que entren En negociación Por el cuarto Y que los manguemos Le tiremos fotos Videos Le hagamos Y de todo ¿Entiendes? Ok Bando Bando En un motor Bando Yo tengo uno Por ahí Que lo que estoy esperando Que se levante Cuando él se levante Entonces Vamos Vamos a tirar El par de fotos Con un maletín Con dinero Y de todo Y lo involucramos Que yo sea Que él tenga Que coger Cuarto obligado Que ya Si él no coge Si él no coge Más cuarto No va a coger Cuarto más nunca Es una fotito Para Instagram Y hablamos nunca Y ya GG Y ya Tenemos los cuartos De ustedes Eso era lo de menos No, está bien Yo lo que quería Era También Darles Trabajito Ustedes En la calle De la policía Pero Tuve que hacerlo Yo Traten de hacer La cosa Un poquito Más rápida Yo sé Que hay problemas En la calle Mira que se acomoden Por ahí Es que Nosotros damos El día entero Trabajando Allí El maestro Y no dormimos Está bien Está bien Prepárense Que hay un par De trabajitos Más por ahí Que vamos a hacer Yo voy a ir Terminándolo Uno a uno Yo entonces Me voy a mover Con ustedes A nivel de Papal de cobro Que tengo Por ahí afuera Y Lo que no Se estén reportando Entonces Lo vamos a traer Para casa Y mimito A ver si Se reportan Y pagan más rápido Que no se hagan Los locos Yo te voy a ir tirando De una vela Alita De lo que no contestan Que hay por ahí Yo creo que le entrego Uno verde Y uno morado Sálganme a cobrar Eso también Por ahí A los verde Y los morados Verde y morado Te voy a decir Ahora mismo Si no se llegan A report Lo tienen Está bien Déjame terminar Aquí Y hablamos De eso Ahora Está bien Hablamos de eso Ahora Saludos Saludos Ahora sí Anda al diablo Ok Me trajeron El dinero Sí De aquí El dinero Ok Reciba Pásalo Por aquí Todavía Una cosita Antes de eso Nosotros tenemos El dinero Sucio Es la misma Cantidad Sí Tabi Es sucio Ok Caballero entregó Un millón Sietecientos Cincuenta Bien ¿Por qué ayer No se No se Presentaron Cuando nos lo llamaron Ten un momento Estamos hablando De algo aquí Espérense ¿Está hablando conmigo? No, no, no Estaba Nosotros ayer Intentamos contactarnos Con ustedes Y que se presentaran Y nunca se presentaron Ok Déjame comentarle Que es lo que pasa El que está a cargo De nosotros Ahora mismo Anda de viaje Y es el que tiene el darcha En ningún momento A nosotros no ha llegado Ningún mensaje Ah no Pero ustedes están Trabajando mal Porque Un par de ustedes Tienen que confiar Uno en el otro Para uno comunicarse Con ustedes Eso es lo que vamos Ahora Por eso fue que Nosotros decimos Venía a hablar Porque lo que pasó Ayer fue mal entendido Bueno Pásale El darcha de ellos A él Para que él Coordine con los otros Allá después Sí También yo quiero Comentarle algo Que nosotros Nos incomodó Que por eso fue Que pasó Lo que pasó ayer O sea Nosotros sentimos Que esa no era La forma De parar Pero es que Llevábamos rato Detrás de usted Y cada vez que Le caemos atrás A usted Usted era Jují ¿Cómo lo paramos? Ajá Pero es que Mira lo que pasa Nosotros estamos En la calle En la calle Lo que hay de problema Nosotros lo que Lo que queríamos Era Que si se iba A hablar con nosotros Bueno maestro Yo lo voy a decir Yo actúe de la forma En que entendí Yo no sé Cuál sea la forma De usted Pero la mía Esa Entendí también Que una falta De respeto Lo que nos hicieron Ayer Nosotros que Le andamos proveyendo Entonces Usted Usted mismo Usted que Parece que El que está A cargo Ahora mismo Usted me va A coger uno De esos cuatro Y de usted Para que se muera Ahora Pero Pase Antes de eso Y no No podemos Entendernos De otra forma No Ya ese Esa es mi única opción Ahora mismo Pero Yo estoy intentando Explicarle Que ese malentendido Alguien lo quiere Coge Cuando el hombre Decide Decide Eso no se discute ¿Me entendió? Dame 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 Amarillo Z Sin mayúscula Ni nada Sin mayúscula Con ese Al final Amarillo Hermano No ponga Z Ponga Yellow Y ya En inglés Y diría LL O Tranquilo Yo soy Gringo Bro Dale Me gusta Esto De gringo Aguanta Que parece Que estaba Iniciado Ya Ya lo Tenía Alguien Lo quité A ver Si 40 El Dacha De ellos Si yo Más me Recuerda Era Fetty Par Y no Era Ustedes Ponen Un Nombre Este Este Se ve Que está Usado También No Ponga Z Amarillo Z Mayúscula Amarillo Pero tú Puedes Coger Un Nombre Más Original Z Amarillo El LL Z También Está Usado No 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 Estás Usado Z Amarillo Con Doble L Bueno Yo veo Aquí Mensaje Usted Puso Amarillo Seguro Con S Al Final Ponga Amarillo Sin S ¿Cómo Un Camión Blanco Parqueado Fuera De la Casa Mira Maestro Mira 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 ¿Cómo Así Z Amarillo Sin Y La Noticia Lo Dejaron Ahí Y Cambió Al Principio Hay que Tener Cuidado Con Eso Si Está Lleno Policía Se Que No Entiendes Algo Si Lo Dejan Ahí Y Se Fue Y Tengo Mucho Trabajo Que Hace ¿A Quien Me Quiebro Cójame El Nombre A Es Venga Caballero Póngalo Por Allí Y Ahí En Esa Baina Roja ¿Quién Es Que Está Saliendo De La Casa Con Alma ¿Cómo Así? Está Saliendo Un Tigre Llenando El Camión De Alma Maestro En La Casa ¿Cómo Así? ¿Qué? Pero Llenando Los Feo Sí, Sí, Lo Será Cerrar La Poli Será La Poli No Vamos a Si lo Metamos A Que No No Para Yo No Vamos a Arriba Ahora Esperen Que Segundo De Nosotros Porque Tengo Mochila No Escuchen En Radio Ni Hablamos Para Man Ad Vamos Para Vamos Vayan Vayan Subiendo Cualquier Vayan Chequeando La Cámara También Alejandro Wey 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 Dije Nada más Dos Gente Nos Vayan Todos Nos Vayan Revisando La Cámara Si Se Mueve Por favor No Quiero Te Vamos A Mueve Vamos A Radio Vamos A Controla La Radio Chachona Ah Sí, Sí El Pa Dos Yo Eso Policía Ya Patrón ¿Dónde está Por aquí? Como ¿Dónde está por aquí? La policía Porque escucha sirena Es un policía Que está allá afuera Que vienen de quebrarlo Ahí Ya, ya, ya En el que viene de la de ella Vamos Entró la carta de nuevo Y tiene llave Se tiene llave aquí Se puso en el stash En pendiente Que le vamos a traer Para otro trabajito Y espero que Esta vez Trabajemos mejor Hacen buenas Lo dejamos el muerto Ahí Para que se lo lleve Vamos De una vez Vamos a secuestrar A ver Es un solo Es un solo Ustedes ponen No necesitan No más Pues güey Ya en el helicóptero De un lado Cualquier oye Voy a llegar Por la rata Diga, diga Nos comunicamos Por el bar Por el dar Yo voy a estar Güey Dejenme hablar A mí Dejenme hablar Ustedes quieren ir a ayudar Vamos, vamos Exacto, exacto Vamos con los celestes También Yo necesito Menuda de nosotros Ahora hay momento Que nada más Hable aquí Oye 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 ¿Qué tú vas a hacer? No le lleguen El helicóptero Porque tú puedes Tener una trampa Chiquito Dime ¿Qué cojo Hombre? Estoy quedando Sueldo ¿Venga? Este helicóptero ¿Quién lo dejó aquí? Fui yo Fui yo Que lo dejé Ahí Vá subido Vamos Vamos, vamos Sí, está ahí Está ahí No hay que tener Y por otro Para que te vaya En serio Lo trancas Te va al barás Ya 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 Abriben 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 Vamos a tener Que afuera Todo el mundo Para poder entrar Como quieras No, no No, no Por el Nosotros vamos a estar Por el Debrazadero de aviones de sándwich dale vámonos sube sube donde está está en el estar de jefe eso es la marquesina pero vamos a ver quién es donde cogieron ellos no se me llama tenía que seguir nosotros que venga que venga donde está a ver ahí arriba pero que salió se llama dentro del se vayan saliendo ya vamos vamos a ponernos ok vamos a ponernos por aquí por sándwich si 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 que vayan saliendo el helicóptero el helicóptero se va a quedar en el helicóptero eso es que ok bueno cerraron la zona fronteriza tengan cuidado vengan por otro lado que no sea la pita oyeron en los heli 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 si van a llevar a parca que tienen que tener cuidado porque cerraron estas fronteriza no en los heli en los heli en los heli y pasan por ahí güey güey creo que suena así es el alguien que está en un helicóptero midiendo ven acá por aquí hay tres heli en la puerta solamente uno el de él ¿quiénes son esos dos? tú es la bandana la bandana la bandana la bandana nos quitamos la bandana nos quitamos la bandana si, si claro la puerta por favor está cerrada la puerta el bomber ¿quién es ese? bueno ¿pueden abrir la puerta aquí? voy 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 disparo disparo ¿dónde? 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 yo escuché disparo allá afuera allá afuera yo también no 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 estamos seguros señor el helicóptero ok estamos en el helicóptero estamos en el helicóptero el helicóptero que te lo lleve de ahí ok fácilmente creo que me tengo que mudar yo también me tengo la policía que va todo el día a mi casa y ya no voy a arriesgar más mi gente tenemos toda la casa llena de policía ay dios mío ahora si se jodió esa casa compay vienen atrás de nosotros ya pobre que este rico pero tiene nitroglicerina ¿qué es lo que tiene? nitroglicerina no pueden alcanzar escuchen escuchen que lo que nos van a incautar la casa y eso seguro esa casa se jodió nos van a vaciar todo el día lo que hay que hacer es que cuando ellos vengan bajando quien es ese que va entrando para allá nos vamos a colocar las montañas y le vamos a disparar cuando ellos vengan bajando déjame ver de qué manera podemos ubicar esa gente un dron una vaina lejos ¿dónde estamos? es armado es armado ah mira lo que te traje ahí sal para afuera te puse ahí en el vaino ¿qué tal y qué te hace con ese revolver? no sabe déjame darte un par de balas los bolitas en la casa entera en la casa entera vamos para la frontera todo el mundo ese helicóptero no me vuelves a botar va el barazo vamos para allá vamos para allá ¿quién puso una cámara aquí en el bunker? ¿quién la puso? el maestro yo fui que puse cámara en el bunker ok 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 yo lo guardo el asesorita déjame ver las cámaras espérame lo monto en la posición ahí la cámara aquí en el helicóptero abusador no olvídate ya no podemos volver a casa más nunca ya nos jodieron está complicada está complicada moca wey yo lo estoy viendo pero yo le dije a ustedes que no se salga no vayan para allá la casa está llena de policía va adentro déjame la frontera dime dime el diablo no me diga no tenemos gasolina what no joda no pero ya entregamos que es más fácil loco hay que buscar una gasolineras pero de emergen y los tres más buscados Paco no porque si tuviéramos limpio lo traigo mira donde este helicóptero nos está acercando a nosotros ¿cuál? no hay problema yo no tengo para caída si él viene para acá y dejen mi alma también no puede defenderme de lejos por lo de cerca estoy jodido bueno compañero estamos en el pedaje de la fuente blanca aquí ya yo de tamaño no pasa que tú lo vayas para que yo parico a muchachos oíde ¿dónde más? y sin gasolina que bobo tú no sabes nada creo que ya no dejo de seguir ¿tú crees? ¿qué es lo que hace? hay un poli pero hay un poli pero la montaña es para pero donde se saca un helicóptero hay un poli en esa montaña que está ahí mira está hay dos polis atrás de la guagua también que está en mi frente de la casa Dios mío una pregunta ¿para dónde vamos? yo estoy en yo ahora mismo caí en el océano sin gasolina ¿qué? ¿dónde está? en el océano ¿quién está cogiendo el helicóptero? le tírele le tírele ah no 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 güey ¿a dónde ustedes están disparando? no en la casa no 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 en el peaje ponganse en el peaje y es cuando vean policía que van a disparar ahora no está muerto está muerto aquí ¿se murió? el otro es otra montaña atrás al otro los policos es en el carro de lo azul de la fuente de Blanca ¿hacerá rodó que se murió? ¿arroz? unos otros ¿sabieles negros? esos son de nosotros ¿no? dime no a dudar aquí buscando a Jordán no lo veo yo lo tengo yo lo tengo tú lo tienes está bien muy feo sí 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 estoy en la orilla bueno mano no jodimos ¿está la casa de usted? está mima policía con el que usted quería hablar a verlo aquí en la casa ¿dónde está? ¿está en la casa? no dejen eso olvídate yo caía hay un helicóptero que pueda venir a recogerme aquí y nosotros tenemos un helicóptero acá ya te voy a mandar a la ubicación te voy a decir en detallado güey loco yo me tuve que lavar la cara ¿dónde está? estamos en el peaje loco yo estoy en la orilla escucha güey yo estoy en la orilla del 450 vamos allá vamos allá y voy a esperar justamente en el 450 limpia 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 maestro estamos poniendo una cámara donde nosotros sacamos las armas están poniendo cámara oyo maestro está bien está bien ¿está bien? ¿está bien? puso una cámara también en la entrada de la casa sí cambiate de ropa no, no, no vamos a cambiar gente nosotros representamos a la muerte ¿cuál patrón? ¿cuál patrón? ¿a buscar patrón? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? en la entrada de la casa también puso un está poniendo una haganlo breve haganlo breve vengan que nos vienen a buscar vengan yo te iba a decir si querían y le iba a hacer una de mis mujeres nos vienen a buscar lo tuyo entonces vienen vienen vamos pero que no te vengan con poli no es sin poli pasa un poli pasa un poli ¿qué es? no podemos no disparen vamos de aquí que yo voy a venir ya loco pero que escucha mi amigo la alerta fue que disparemos cuando lo veamos claro claro ¿cómo? ¿pero cómo que no vayamos? si la idea vamos a quedar no vamos a quedar vamos a quedar no porque nosotros somos más de lo que es pasando vamos a quedar no vamos a vamos a demostrarle a ellos quiénes somos nosotros yo te voy a esperar en el casino yo está bien está bien es justamente allá en la vuelta no va a pasar por aquí obligado y en la calle llegando pila de cámara está poniendo llegando 4.50 si yo te veo ya te recocotamos te mataste te mataste no 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 te mataste de granate ya perdimos el helicóptero y de chepa no perdimos dos tigres voltea lo voltea lo voltea lo para reparar lo es que no son pero voltea estos son los van a recatar la casa yo lo arreglo yo lo arreglo una casa en una isla solo entrar en la ancha tú quieres verla cuando no lo encuentre ellos vienen ahí escúcheme escúcheme ellos vienen saliendo ya para la ciudad ellos van a salir ya ustedes quieren estar en el tiroteo que le vamos a hacer a la policía o no vamos como andamos yo tengo eso rodeado tranquila nosotros vamos a tener cuidado para mandarnos en cualquier momento no vamos a estar cerquita no son muchos son 36 policías y cuántos ay 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 nada de eso nosotros somos delincuentes delincuentes nos dejamos de aquí ven que estamos muy bajitos ven soy yo soy yo en un helicóptero aquí para darle para darle la arma suya bueno con ese radio que viene un helicóptero de polio un helicóptero un helicóptero pasó un helicóptero pasó un helicóptero está pasando un helicóptero se pararon güey güey hay un helicóptero amarillo igual que el de nosotros también sí sí soy yo soy yo en la poli la poli fue un día también yo también yo también por glau por 10 hoy y no no están disparando no están disparando ahí hay que elevar no hay que elevar no 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 van a tumbar de tumbes es de lo lo tienen para caída ustedes bueno bueno en la otra montaña en el frente estoy yo casi con ellos yo te he metido una mata todavía yo no me voy a pasar de aquí si vienen lo deletiamo a ellos tengo gente por atrás por atrás por atrás por atrás si logramos coger uno lo bregamos para ver qué hicieron yo creo que se nos llamaron hasta todo el armamento compadre no vamos para que me pasen que fue tengo un bobo ahí vamos vamos la otra calle están subiendo un carro están subiendo un carro también mando la gente a pelear se apiaron se apiaron al pelear de puente blanco al pelear de puente blanco se apiaron se apiaron se apiaron me escucharon aquí a radio espérame 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 me escucharon aquí a mi chico al pelear de puente blanco todo el mado que se arruinó una guerra ahí se arruinó ya bueno que se arruinó hablo de la guagua me dejó botado tenía que tenerlo donde tú estás donde tú estás el diablo todos los policías están en montaña yo estoy en la calle yo estoy bajando tú estás por el peaje la policía en el montaña me he hecho bien abajo no ese helicotro el helicotro está buscando la guagua en la calle llegué llegué porque está aquí arriba de nosotros aguagua se está cayendo otro monta otro monta otro monta otro monta atrás donde tú estás nedri la calle guerriendo con el helicottero pero yo no te ve voy para allá para el casino el pipo se complicó ahí sacó por la muerta le entramos el diablo que está rodeado aquí loco la segunda que era mundial aquí hay una guerra del diablo yo estoy aquí en la montaña se complicó la montaña yo me estoy quedando sin barrio bajan la poli bajan la poli bajan la poli me llega aquí venga necesito un carro déjame 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 agarrar para llegar a rechar la salud y bala también no tengo bala aquí sacó la maquinita de esa bala va te la dejé aquí ¿cuál era el carro? uy tú lo muchacho loco no más freno por la calle estamos aquí estamos aquí venga ayúdenme loco muestro no frenes 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 dime me puedes venir a buscar en el estero de Hollywood en el estero aquí grande de Hollywood en el estero espérate espérate que estoy buscando alma patrón necesitamos balas si si pero yo no yo no tengo nada ah no quedamos chiflaco nada más todo frío todo frío yo tengo eso vamos 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 yo no yo no güey está todo frío nevermind vamos vamos güey te no alcanza en carro buenísimo en verdad mira si quiere ver con Jordan ve para que él te cuide por ahí en caso de que se complique dale lo vemos ¿dónde está donde está el del letrero prepárate que necesitamos entrar donde está Nedry voy para la fuente blanca voy para la fuente blanca donde tú estás aquí donde donde habla que tú mírame mírame adentro adentro del parquecito voy para el frente voy para el frente ok ok Nedry si cogemos esa posición nos lo llevamos a todos y te hay que matar déjame subir que hay que salir pero no puedo subir voy corriendo por el frente ya me trajiste un escal y bala y bala y nos quedamos por eso que está pero no yo te acabo un motorazo pero bueno bueno donde está donde está déjelo chaleco verdad está chaleco yo tenía un bulto allí lo que lo dejé votado tiene ventaja no vamos a buscarlo en edry también todavía voy para allá voy para allá con los tigres entonces fuente blanca tan usted de verdad la montaña lo tuvo arriba hoy aquí en los tubos los tubos ok ese que está ahí disparar el helicóptero vamos a llevar un par de tigres desde el helicóptero ustedes están apuntando verdad mira ese ahí mira ese ahí brega brega el diablo vamos para los tubos que esto está candente aquí compadre ustedes están en los tubos arriba arriba ella está donde está la guagua ya maestro bájense 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 yo voy a buscar chaleco ayuden a los muchachos vayan le deje le deje 3 tigre y ahí para que breguen voy a ir buscando chaleco ya le deje le deje refuerzo subió un carro subió un carro venga venga bueno 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 si no llega a esa barra de españa la balada la balada todavía yo estoy ahora mismo en un parqueo buscando unos chalecos por allá trata de acercarte a los muchachos como la gente a tirar deja que se terminen en el búnker tengo un helicóptero hay uno de los grandes voy para allá tenemos que sacar ese tigre de ahí que ese hombre tiene mujer como así que te pusieron una esposa el diablo esos son los policías que están en la montaña loco son demasiado policía loco demasiado eso está lleno de policía y vete para el otro lado vete camino al casino para buscarte ellos están avanzando como yendo en dirección al casino yo tú me voy para allá marien marien ya se tumban mierda loco se está complicando dímelo díme a jordan que mande a toda su gente rápido que tengo que mande a toda tu gente que están cayendo dale dale está bien está bien dime en tu casa verdad en el peaje arriba en el peaje arriba dale dale bueno qué pasó hablen 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 eso tiene que ayer un toro yo tengo yo tengo un grande aquí brígolo donde donde aquí en la misma montaña nosotros estamos por la montaña por la parada esta nosotros estamos para atrás por los tubos esto pero por el lago por la vaina esta de blanca por el peaje por el peaje que está para atrás el que nosotros estábamos yo le estoy dando uno de los míos díganos una radio dan una radio porque no estamos viendo nada en el peaje en frente de la fuente blanca dale guay yo ando en un vehículo en qué puedo ayudar por los tubos loco es que está todo el mundo hay mucha policía hay bobo yo creo que se llevaron pila de tigre de nosotros yo no se vayan porque ustedes se van no no yo tenía tiempo ya muerto tiene tiempo él lo tuvo tuve las montañas que están por el peaje que uno tuvo que que cruzan por la montaña si ahí mismo tenemos par de caído por ahí yo voy para allá en un carro a ver si puedo hacer algo vamos a ver de aquí el vuelto tanto gracias por esa suscripción corazón de andullo que todo lo que tengo es tuyo lo están tirando lo están tirando lo están tirando lo están tirando lo de dónde de dónde ese que está la montaña de los tubos hay pal en la montaña de los zeta guacham yo estoy en un helicóptero amarillo quien es ese que está llevando nosotros como nosotros en el peaje estamos en el peaje maestro no 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 hay uno aquí vamos a arreglarlo pero ahí tengo un poli el diablo tengo un poli aquí tengo un poli diablo que yo no puedo caer loco tengo un poli por los tubos anda solo no hay un poli en el octubre me está disparando justamente donde está el helicóptero dale vamos a caerle por lo menos entre dos para secuestrarlo y como yo te voy a quitar la posa ellos hay un poli en los tubos sí por lo que tuvo hasta uno solito anda yo ando en una guagüita este por qué me prendí a mí vamos y lo marcamos vamos y lo marcamos vamos y lo marcamos vamos y lo marcamos parece que se le explotó la mente acá tendré que trabajar porque no puedo confiarme de YouTube hay bobo gente qué complicada está la situación a recoger la montaña y arriba soy yo soy yo tú mueves habla pao y pao ya no es el helicóptero es el helicóptero soy yo soy yo y yo también los helicópteros amarillos son de nosotros gente mira por ahí mismo ahora que estaba el policía por aquí mismo si ven ven yo te voy a ayudar a buscarlo ven aquí hay una gente bajando ¿qué es? este está abajo por la cosa azul del establo ah ese tiene que ser el poli es el poli sí, sí, ese mismo préndelo, 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 préndelo está solo, está solo velo ahí ¿dónde está? abajo, abajo del establo pero en las casas míralo allá, míralo allá en el establo, abajo allá muerta, 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 muerta buena, 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 buena y el que estaba por allá atrás ¿quién lo mató? no había otro por acá atrás ¿quién es? por ahí mismo por donde usted está el agua agüita ajá por donde está el de blanco había aún un policía por ahí no lo vieron nosotros lo matamos ya traiganlo para acá también si yo caigo yo tengo que tener mucho cuidado gente porque si yo caigo se jodió todo aquí en la montaña ¿ya lo tiene en el poli? el poli yo tengo el poli sí, sí, sí ok, ok vámonos vámonos para el chino con él güey, los que están en el otro andan en una guaguita ¿está bien? ¿está bien? ¿no la ves? andan en una guaguita chiquita sucia el helicóptero de nosotros vayan llevando se los voy para el bunker la revista si ahí está el otro me dejaba de corto y a la vuelta a ver no no ven todavía lo de lo tuvo estamos del otro lado estamos del otro lado y está del otro lado yo estoy de este lado miren a ver lo paramos del chino paramos del chino si, si, si dale pa allá dale pa allá quedan que no, no no, no lo de lo tuvo lo de lo tuvo en verdad le doy pa el chino ahora tengo un policía dale, dale pa el chino venga, venga yo tengo aquí yo cruzado ¿dónde estás ahí? si, yo he cruzado venga, venga venga de aquí, de aquí los poli están allá también montense, montense bárbaro ¿y qué tú haces aquí? estamos dando pa el chino ahora ¿y qué ustedes hacen aquí? yo solo mi amor ah, no me acuerdo de chino hola vamos por esos lados caído mi amor y todavía el policía no se levanta no está arriba no está arriba tampoco qué bobo, gente nada baby por allá solo tu y yo y nos enredamos segundito, gente yo estoy en un bunkal ahora mismo nos vamos pa el chino yo voy a un helicóptero que cosa tengo que recoger que me avisa que tengo voy con un cargo poco ya vamos pa el chino eh loco traes agua pa el chino esperate tú está bobo la guagua que la traiga pa el chino oíste hay nadie no hay chino ya voy llegando ya voy llegando yo estoy llegando al chino ya wey dale nos vemos en el chino leandro ma dé insecure des nos vemos que nos vemos en el chino nos vemos a un la y vamos en el chino y en el chino nos vemos en el chino nos vemos y que pues se quedó Kevin y para atrás y para atrás si alguien tiene un galón ahí póngale gasolina levante ese día antes de que lo acotemos de verdad salud salud ¿cuál es su nombre? mi nombre es Mickey Woods Mickey Woods venga por aquí Mickey Woods venga muchachos ¿cómo lo trataron? el que quería que lo viniéramos a buscar yo ya estamos aquí yo estoy aquí yo estoy aquí dime ¿en qué radio están? por el tío bueno déjame decir yo también estoy aquí yo no me apretan las aguas entonces yo no tengo el agua textilla ¿estos en grilleta o qué o qué? ¿dónde están los muchachos que están aquí? hay aviones ¿qué vamos para la casa maestro? a los tigres que están allá en la prisión ¿para dónde? para la casa entonces maestro ¿cómo lo trataron? ¿bien? sí, sí bien 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 maestro usted sabe que todos los problemitas que están pasando ahora mismo ¿verdad? bueno realmente yo no sé lo que está pasando afuera pero si te voy a poner al día es mejor mira cuántas cosas están pasando y te arriesgando su vida por dos o tres pesitos no, no, no yo desde chiquito a mí siempre me ha gustado ayudar a los demás y yo siempre voy a mantener esa palabra exacto siempre es bueno ayudar a los demás prefiero morir prefiero morir por mi comisaría que por morir haciendo lo malo ¿y quién dice que lo malo es lo malo y lo bueno es lo bueno? cuando viene a ver lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno no viene a ver nadie sabe usted no cree que nos han enseñado mal las cosas en la vida porque si fuera así que lo bueno fuera tan bueno ¿por qué hay tanta maldad? ¿no será que lo malo es mejor? lo que pasa lo que pasa es que el mundo no es perfecto y usted sabe que las reglas están hechas para romperse exacto si no hubiera un lado malo no hubiera un lado bueno exacto no estamos entendiendo eso sería bueno que usted empezara a romper las reglas mire que hay maestro dígame nosotros solemos actuar a la mala pero con usted queremos un trato diferente nosotros con usted queremos una amistad más que ser socio una amistad cosa de que usted obtenga beneficio de allá de donde usted está y beneficio de la calle también para que usted no tenga que pasar este tipo de situación usted sabe lo que usted trancado aquí y que nadie puede hacer nada por usted y ahora yo quiero hacerle una pregunta cuando usted se refiere a beneficio de de mí tanto fuera y tanto de dentro exactamente que usted quiere nosotros lo que queremos es una ayudita específicamente en que un empujoncito porque tengo muchos muchachos con mucho récord malo grillete innecesario igual si van a hacer lo mal hecho lo van a hacer con o sin entonces a cambio de eso también usted pudiera tener muchos beneficios de parte de la calle tanto como monetario como el respeto también entonces yo le voy a decir discúlpeme que lo interrumpo yo sé que no tengo la posición de interrumpir de otro lado pero yo le voy a decir si usted piensa que no importa la cantidad de dinero que usted me ofreca usted tiene que ofrecerme algo mucho más que no sea monetario porque el hecho de que yo sea policía créame que no es por dinero si fuera por dinero yo estuviera haciendo lo malo porque el dinero fácil es bueno a quien no le gustaría un dinero fácil dime dime pero ahora me les has por unos tigres ya tú sabes tienen a Shakira con esos tigres está bien espera te dame un momento ven a buscarme tú te vas a ocupar ahora te van a buscar y tráelos para el bunker ahora también ahora mismo la planta de esa de como de el punto es que por dinero yo no me muerdo es como de humo esa vaina si ven a buscarme donde le voy a hacer ese tema del grillete le voy a hacer una pregunta para ver si usted se pone en la misma página que yo el grillete cuando a ti te pone un grillete donde te lo pondrían el comisario el grillete si se pone en comisaría se quita porque lamentablemente el grillete tiene una tecnología por así decirlo que está en comisaría entonces como te puedo observar un policía independientemente sea común o corriendo puede ser el mismo sarito nadie puede quitar un grillete en la calle entiende no yo tengo entendido eso pero ahí es que usted va a entrar como usted conoce todo eso y yo no ahí entra usted pónganlo para allí interroga ahí entra usted en tema donde yo no puedo manejar entonces yo no sé tampoco cuáles son sus inquietudes ni lo que a usted le gusta o que a usted le quieren la vida ahí es donde yo entro la pregunta que pide usted a cambio de ayudar a esto infelice aquí que lo que se están buscando su dinerito en la calle tranquilo que a mí me interesaría usted quiere que yo le sea sincero sin que usted se ponga bravo dígame porque antes que todo yo creo que aquí somos dos personas con una cabeza bastante abierta para así decirlo como puede explorar ciertas áreas ¿verdad? y entonces lo que a mí me interesaría al 100% es yo poder romper mi riesgo mi riesgo es dar una perpetua a más de cinco gente al mismo día es mi riesgo yo lo quiero romper usted me preguntó lo que yo quisiera ¿verdad? yo le conté a toda confianza del mundo porque eso me considero una persona bastante sincera entonces aquí pasa lo siguiente le voy a poner un un ejemplo supongamos que usted quiere que yo le quite el grillete ponga un número x digamos cinco cinco gente esas cinco gente tienen que ir a comisaría ahora usted se considera totalmente confiado de que esas cinco personas cuando vayan a comisaría para aclarar no está haciendo ningún tipo de amenaza acabo de salir ahora mismo no, no estamos atuando así estamos dando exacto simplemente quiero saber hasta dónde llegaría su nivel de confianza de mí dependiendo su nivel de confianza de mí dependería mi nivel de confianza entonces yo creo que yo le puedo ofrecer algo que le pueda interesar aparte de dígame analizando la situación usted tiene lo que me aparece allí a la izquierda un oficial secretario ¿verdad? no, eso no es un oficial ¿no es un oficial? no ok entonces usted tiene un civil secretario ¿verdad? sí y podemos actuar lo siguiente yo le puedo entregar todo tipo de expedientes de los nombres que usted me diga le voy a poner un límite de siete nombres para que usted lo piense bien a cambio de que usted obviamente debe salir porque yo tengo que buscar la evidencia y a cambio del civil que usted tiene secuestrado y yo le entrego la evidencia en una casa perfecto estaríamos hablando de siete limpiezas editoriales ¿de ese civil que está allá? sí eso no creo que usted quiera lidiar con esa persona ¿y por qué no? ¿por qué usted está tan seguro? esa gente ni viven aquí pero vamos a hacer algo de al frente usted que es lo que le interesa en verdad que su récord se aumente y su fama dentro de la comisaría como uno de los mejores oficiales que captura gente porque yo le voy a decir algo real yo a cada rato tengo que estar sacando gente del medio y si yo puedo hacer que usted sacando esa gente del medio aumente sus honorarios ahí adentro y sus operativos entonces yo creo que podemos hacer un acuerdo así gente que yo saco de la calle que son delincuentes reales que no son ni siquiera gente que vamos a involucrar entonces usted sube su récord usted sube como policía y yo también elimino a esa gente de la calle que no estamos haciendo lo mal hecho solamente le estoy entregando un delincuente aquí viene una inquietud lo que usted dice está muy bien no no le miento su idea está excelente usted me entrega a la persona y yo termino de escucharla pero que pasa aquí viene la gran problema lo que pasa es que yo no podría o sea no me sentiría totalmente como les digo como seguro de mi mismo porque no muero uno yo no trabajo por favor yo trabajo por una ley y la ley para mí a mi entender yo la tengo que cumplir sea como sea o sea ok ahora le digo usted trabaja por la ley cuántas veces la ley no ha tenido que proteger delincuentes para agarrar a otro más grande o para agarrar a otro delincuente que ha hecho acuerdo de rebaja de pena y eso es lo único que estamos haciendo usted y yo un acuerdo donde usted rebaja las cosas le quita los grilletes a los tigueres míos le quita récord y yo le entrego a cambio varios delincuentes del medio que me gustaría sacarlo del medio usted como todo un ejemplar oficial hace su operativo lo tranca y todos felices es que aquí hay un problema no o sea quiero que usted entienda que lo que yo le estoy hablando no estoy intentando por así decirlo crear un problema donde no hay verdad lo primero o sea a mí siempre me gusta analizar el entorno en todo aspecto entonces usted me lo puede entregar excelente pero aquí hay un problema yo no sé exactamente en sí que como le explico cuando usted se refiere a entregar un delincuente ¿de qué categoría estaríamos hablando? ¿de un delincuente de por así decirlo? cualquier categoría que se me cruce enfrente puede ser de lo más bajito hasta de lo más alto ¿y usted estaría dispuesto a realizar una guerra simplemente por entregarme a alguien para usted salvarlo a usted? no son gente que vamos a matar pero para qué matar a lo mejor lo trancamos ¿y qué le asegura usted que por ejemplo supongamos que yo tengo un cartel se llama Loba York y usted coge uno de mis miembros y le entrega a la policía yo siendo líder del cartel de Loba York usted cree que yo seré ¿cómo le explico? sí pero esos problemas los resuelvo yo en la calle sí 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 pero es que aquí hay un problema el problema usted lo resuelve en la calle pero ¿qué pasa? ese problema conlleva disparos donde conlleva disparos donde conlleva una ilegalidad entre la policía entonces así o sea usted estaría metiendo al medio ¿cómo? usted me entregó a un delincuente si hubiera una guerra en esa guerra interviene la policía ¿cómo usted qué idea usted aportaría para tratar ¿cómo explico? tratar de evitar una guerra o tratar de que la policía estuviera a su lado espera un momentico ese anuncio que está saliendo ahí nosotros nosotros podemos negociar por él eso es lo que vamos a hacer ¿es seguro hablar? sí, sí ¿qué es lo que está pasando? no cambiamos de radio lamentablemente y me llama por teléfono si tú quieres la otra radio dele dele venga vamos a comernos de radio bueno maestro vaya haciendo comunicación solamente con la radio y dígale que saquen ese hombre de ahí adentro si usted me permite ¿verdad? me entrega la comunicación para yo proceder a entrar a la radio y yo la ayuda no hay problema dele con eso empecemos por ahí a ver cómo va avanzando las cosas específicamente esperece ven acá de un bro específicamente que usted quiera que usted quiera que yo le informe a los oficiales que están trasladando a esa persona no, porque usted está en la víctima ahora mismo esto es una víctima sería un intercambio para así decir exacto y todos felices esperemos más maestro la radio patrón yo la radio es 55 5 trae a todos los tigres para acá la radio es 55 maestro vayan para allí vayan para allí vayan para allí vayan para allí vayan para mi tableta y si no saco mi tableta no tengo comunicación no puede porque no creemos que si yo tuviera la respuesta se le diría con todo el gusto pero no se quiere la bala no creo que sea eso porque yo recién vengo despertando me parece como un error en el sistema y no tiene ningún otro tipo de comunicación allá no realmente yo no tengo número de ningún policía y tampoco utilizamos la radio yo optaría sabe yo no soy el que doy la orden pero dándole una idea de que si usted quiere me puede transferir porque como usted sabrá yo escuché que ustedes básicamente estamos por ese cielo bajo tierra entonces posiblemente posiblemente la señal sería un efecto ¿cómo? pero posiblemente la señal va a la tierra no es buena tenemos que tratar de comunicarnos como quieran wey limpien entonces déjame yo puedo intentar intentar comunicarme con el despacho de un momento usted sabe cómo manda unos pequeños anuncios ¿verdad? sí señor un momento vamos a ver vamos a ver qué va pasando vamos a ver cómo se desarrolla esto no no podemos amenazar a la gente vámonos por la parte blanda si lo amenazamos tengo grillete y de todo ¿cuál es la amenaza que nosotros le vamos a hacer que lo vamos a matar? una pregunta en dado caso de que ellos lean el mensaje ¿cómo ustedes se van a comunicar con ellos? mandame una radio por el mensaje si usted quiere me puede decir la radio pero yo decirle a ellos uno de ustedes se quede dentro cuando yo entre hablo no o sea bueno está bien el problema es que yo no sé si yo me contestan yo no sé si yo me contestan no te me entiendes o sea no tengo mándele un alto rango que entre a la radio 65 ahí yo se lo envié ahí ya creo que quedé de hecho creo que ya yo sé por qué que no no me sale la tablet porque no sé qué pasó pero no no tengo el trabajo de policía ahora mismo pero cuando viene a ver lo votaron ya mira nadie sabe cabe la última saludo como usted está caballero saludo como usted está caballero tiempo sin escucharlo mucho tiempo yo si y usted le gustaría que yo le dé para abajo uno de los suyos porque lo tengo aquí todavía y en caso de que pase algo con el mío no me va a tembler el pulso para yo hacer algo con este aquí también me puede identificar el hombre que usted tiene para ver si vale la pena vender la vida Mickey Woods entonces mire que vamos a hacer yo aparte de no no la última vez el negocio se hizo a su manera hable entonces vamos a hacer a mi favor más yo quiero saber si a ver la costa un hombre duro usted tiene lo grano suficiente de juntarse usted solo conmigo 100% pero sin juego claro que sin fuego pues entonces mira lo que vamos a hacer yo le voy a entregar este ticket pero tenga algo en mente inmediatamente yo lo agarre nuevamente no hay chance para yo voy a buscar un helicóptero va allí busque ese uno aquí sí aquí sí en mi oficial yo voy a montar el suyo en el bunker sí y nos vamos a montar en una montaña usted y yo a tomar una taza de café en cremola y poca azúcar perfecto estamos de acuerdo será el momento será el momento muy normal bien voy moviéndome para las afueras una pregunta entonces antes de que ya pase todo esto dígame en qué vamos a quedar porque yo le estoy haciendo creer a él que usted lo que está aquí sufriendo entiende por si acaso usted y yo llegamos a un acuerdo él piense que el acuerdo lo quiero hacer yo con él y no con usted así no levantamos sospechas vamos a hacer algo cómo usted consideraría que sería la manera de yo poder comunicarme con usted yo voy a comprar un teléfono especial para eso para que no comuniquemos compre el teléfono y consigue y me lo da y él también debería de comprarse un teléfono más que sea para eso y luego los muchachos míos se van a comunicar con usted en cualquier momento y le van a pasar ese número otra cosa yo si usted me ve negociando con él solamente una distracción para que él no sospeche nadie así él piensa que usted no se vendió y yo trato de hacer negocio con él pero ese negocio no va además dudo mucho que él se venda porque es lo que quiere agarrarnos nosotros con eso ya él es suficiente pero usted no usted ya lo que anda es por debajo de él entonces cualquier cosa que usted quiera hacer de ahí para allá entonces nosotros negociamos por fuera yo le puse una pregunta dígame cuánto es el mínimo que yo puedo pagar para que tenga el grillete reina eso lo hablamos después todavía no estamos muy adelantados a eso vamos a te voy a dar un consejo un consejo verdad que ustedes vean que por ciertos lados aunque usted no lo crea usted tiene un poquito de razón mira tú sabes que en la vida progresa el matique recícilmente inteligente verdad si a ti te pusieron un grillete significa que tiene tu nombre si te pusieron el grillete por una razón yo lo que te recomiendo a ti si a ti te ven en las negociaciones con un grillete no yo no aguanto la negociación ok entonces lo que yo te recomiendo es que si usted va a salir en la calle tú andas en un carro separado pero teniendo comunicación con ustedes el punto es que si a ti te por así decirlo te relaciona con ustedes tú sabes que automáticamente usted entraría a un operativo de como cuánto así 40 50 policías y créeme yo te voy a hacer una pregunta si tú nunca me has tenido cargo tienes derecho de ponerte un grillete sí porque eso depende de la situación maestro entonces el grillete escuchen que no tenemos tiempo vamos a hablar más concreto estamos en un acuerdo o no estamos en un acuerdo no hay problema usted va a empezar a tener gente de la calle que van a caer pero por debajo de usted no por debajo de ningún otro oficial ahora yo le voy a decir algo porque me gusta dejar la cosa clara en dado caso que usted no quiera cumplir la parte de su palabra usted sabe que yo con la mano cruzada yo sí que no me voy a quedar claro que no si yo pongo de mi parte usted también debe de poner exactamente nosotros vamos a tener acuerdo vamos a tener comunicación y nos vamos juntas de nuevo para terminar de concretizar este acuerdo bien entonces yo todos los días prácticamente tengo un problema nuevo donde me tengo que llevar a par de gente entonces pues evita derramamiento de sangre y que su honorario suba mejor yo se lo entrego a usted usted hace el trabajo yo le dejo yo se lo dejo bien preparado al tipo forrado con un carro bien preparado para que usted termine de hacer el trabajo y de la usted usted tiene algún punto de encuentro por ahí no hay problema yo le mando la ubicación ya mismo vámonos entonces póngale una bendita en los ojos sí pero no me agarren por el cuello agárrenme por la mano y carguenlo normal y ya camino no que agarrenlo por el cuello eso es tan tan brusco me tiene cargado de un salto es que esto tiene manos muy sensibles no le va a hacer daño oigan que lo que ven acá yo le dan vino para acá yo le dan vino para acá el vino yo creo que no no el vino se fue a mal y que pasó bien entonces esperense ya esa alma ya se la dañó ya él no puede hacer nadie yo le quito eso a ella la vez al mar no 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 escucha tigre sol yo le dan yo le dan yo le dan yo estoy 65 verdad donde está braylin tírele por la radio el maestro te volvió a quitarle la comunicación no sé tírele por la radio está ahí él no donde está no lo veo ya le mando ya mismo dígame un helicóptero de los negros en el frente al búnker me voy a comunicar con ustedes ahora para decirle qué van a hacer con ese tipo nos vamos a mover por otro lado ahorita déjenme llevarlo a él y no vuelvo y vuelvo ahora tengo que traer aquí sí sí póngale una venda a ese hombre madre usted está seguro que se quiere solo sí sí tranquilo nada más no puede esperar que la tiene secuestra todavía ya mismo le digo entonces maestro vuelve y saludo hola dígame no como le seguía diciendo entonces palabra de hombre verdad luego usted y yo nos comunicamos a ver cómo vamos a fluir por ahora tengo que usarlo usted para sacar a mi muchacho así ya usted sabe disimulo todo el tiempo usted lo amenazaron yo voy a tratar de hacer un acuerdo con él yo sé que él se va a negar rotundamente porque es lo que quiere mangan a nosotros pero es una distracción ahí viene el problema la gente dijo que los soviéticos la llevaron yo estoy aquí afuera no es en el bunker de aquí de drift si yo estoy aquí afuera tú no estás aquí no es en el otro lado en el otro lado en el otro lado en 225 no es no no espérate déjeme acostar 226 le estoy esperando por usted ok ok está bien déjame ir yo te estoy viendo ya más para acá adelante está bien déjame ir para allá ya estoy en camino al lugar que proceden eh trata de comunicarse espérate déjame un segundo ¿cuál te va a ser? ¿te va a ir solo? trata de comunicarse con con vaina oye que lo escucha como quiera eh mandame un mensaje eh no no trata de comunicarse con vaina por el que tenemos secuestrado ahí para que diga que va a proceder y llévatelo muchacho contigo eh está bien dale tú sabes quién vaina cayó peri si si ok me escucha bien bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bienvenido, pase adelante y vamos a tomar nuestra tacita de café que usted dijo. Entra. Bienvenido. 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 Entonces usted Prácticamente Está obsesionado Con Con detruirnos a nosotros Yo le dije a usted Que yo no ando en juego viejo Perfecto Entonces aquí nos va a ver un punto medio Donde La ley Y los delincuentes Colaboren Por un mejor futuro Ya que siempre va a existir lo suyo Y siempre visití lo mío Yo le dije que yo no me va a existir en verdad Yo le dije que viniera sin algo Y ese juego tampoco nunca va a acabar El gato y el ratón verde No La parte mía no Entonces Quienes van a terminar cayendo La ley o los delincuentes Lo que se averigua la guerra va a 2-0 Dos embocadas por el día Llevan Dos embocadas Un por ciento Le recuerdo que fue usted Que me dio uno yate a mí Para que yo me fuera Le recuerdo que fui yo Que le maté Todos los sujetos Que habían Esperándome en el país Entonces ¿Cómo usted quiere proceder De aquí para adelante? Fuego con todo O las cosas se normalizan Y usted y yo Llegamos a un acuerdo Donde podamos Llevar una paz A cambio de personas Importantes en esta ciudad ¿Usted no va a vender gente? Si usted me vende gente Yo le doy un chance No vende gente Lo que pasa es que yo Quiero salir de mucha gente Y Me gustaría No ensuciarme tanto la mano Pero no es tanto por la gente Yo tengo dinero Mucho dinero Lo que usted tiene Yo también lo tengo Tranquilo El gobierno me paga muy bien No tanto como a mí No, o sea Yo te quiero dejar dicho Que el gobierno Trabaja con usted Se puede decir No son ustedes Lo que Lo que bregan Es más No, esa parte No se la voy a decir Porque es muy confidencial A menos que usted Llegaramos a un acuerdo Pero si el gobierno Indirectamente Colabora Está bien Este chingachín Me da más razón Para Levantarme temprano Y hacer el plan De cómo casar a usted Todos los días Aparece Pariguayo Como este Si no es porque usted Tiene el mismo secuestrado Lo hubiese tirado De aquí Entonces también Aparecen Pariguayo Como este Cállese Que ya usted Se dejó agarrar Déjeme fluir Entonces aquí También aparecen Pariguayo Como este Que lamentablemente Tenemos que llegar De acuerdo O dígame algo Ustedes de la ley A veces trabajan En beneficio De los delincuentes Nada más Para cumplir Con lo que ustedes quieren Si Ustedes dije Que yo no me doblo Eso se ve Diario Rebaja de pena De condena Por lo hablar Solamente Por abrir la boca Pero yo usted Hacemos este acuerdo Hoy De hombre Entrégueme el mío Yo le entrego el suyo Yo sé que Usted lo va a pensar Mejor Y se va a comunicar Conmigo Y vamos a llegar A ese acuerdo Donde usted y yo Llevemos por lo menos Una paz Moderada No es que tiene Que ser 100% Pero No hay que llegar A tanto derramamiento De sangre Ya se hizo Una cosa A su manera Esa tiene que ser A la mesa Yo voy a salir Donate mi helicóptero Sujeto suyo Usted con el suyo Usted con el mío Usted va a dejar Su revuelvo Encima de la mesa Que aquí Nadie está al mago Yo vine como Yo lo tengo Por el cocote Agarrado Que si se mueve Mucho Le rompo el galín Perfecto Yo lo suelto Mejor Porque estamos En zona suya Y ya Ahí está Ahí está Ahí está Mi revólver En el suelo Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Suéltame el mío Ponte ese mickey Y el suyo Yo lo voy a soltar Yo lo dije Piénselo No lo voy a pensar Le dije Coño el mío Me lo jondearon Diablo Hay que bajar Hay que bajar El de nosotros Que los jondearon Estoy en la otra radio Hablamos luego 55 Es que yo estaba Gente Me escucha Nos jondearon el mío Para abajo Aquí en una montaña Pero lo recaté Espérense Yo lo voy a bajar A buscar Yo estoy aquí Arriba de usted Yo estoy aquí Arriba de usted Está bien Yo te voy a decir Para que me bajes A buscar Está bien Abajo maestro Te me dice Yo lo subo Ay papá Loco Está bobo esto Yo creo que van a tener Que bajarme a buscar A mí también Porque esta montaña Está bobo Espérame 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 No se me muevo No se me vaya a caer Loco Yo me voy a dar durísimo Yo no puedo subir Para arriba De nuevo Yo Yo No se me voy a dar ¿Este me escucha No se loco? No se loco Si tu puedas pegar Ese helicóptero Aquí Pero estoy A ver Vamos a buscar Un carro Porque estoy en carro Ahí ya Vamos para abajo Dale para abajo Por ahí mismo A ver donde está Kiko Por ahí abajo Por ahí abajo Yo lo veo Yo lo veo Tú lo ves Baja Vamos a buscar No se me voy a dar No se me voy a dar Y a lo A lo Púlpura Déjame llamado No lo llame No lo llame Por seguridad ¿Dónde está? Esto por Darcha Esto por Darcha Pero donde está Yo lo entro Ya dentro Si yo tengo aquí Adentro La mayoría Dígame Dígame Nada Que salgan a cobrar Nuestro cuarto De esa gente Guay el tigre Ese que dejamos aquí El taquito de abierta El tal gringo Me van a seguir pisando ¿Y dónde te despido Ustedes necesitan hablar Con el mujer De la ok Compay Cuéntame ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien Mira ¿Y quién es que tienen secuestrado? Nada Sakura está en secuestrado Adivina qué ¿Quién? Vamos a hablar Vamos a la sola Angola ¿Cómo te salió la vuelta De la policía? Dime ¿Cómo te salió la vuelta De la policía? Bien Lo que pasa Es que me llevaban Uno directo Para Perpetua Y como yo tenía Un alto rango Aquí Tú sabes Pero ese tigre Está ruso Y creo que Conseguí ese contacto Oye lo que está pasando Hay unos tigres Que son medios militares Ellos trabajan también Con los soviéticos Pero son como Una rama aparte Sakura mató un tigre Y ese tigre Un hermano de ellos Entonces ya las secuestran Me secuestran a mi hijo En el camino también Y ya tú sabes Fueron a llevarlo al chino El que teníamos aquí Vayan a llevarlo al chino Es que tenemos uno ahí De ellos Míralo ahí Vamos a hacer un intercambio ¿De quién es? Ese de ellos Oye yo creo que ese es De los míos Ese no es mucho No Ese de ellos Ese lo agarré yo allá En la guerra que ustedes tenían Que ellos pericos Ese es de los míos ¿Cómo así? Ese es mucho Tráiganlo para acá Tráiganlo para acá ¿Quién eres tú? ¿Tú le falta un brazo? Él no le falta un brazo Él tiene los dos brazos Ah, no Yo lo vi mucho ahorita No, que estás posado No Güey Vayan a llevarlo al chino Loco Espera que se muera Llévenselo Ok Hay un helicóptero afuera ¿Lo compáis? Vuelca ponga uno En el helicóptero Que me contó Mis pilas de cuarto Oye Entonces Resulta que en el rescate De esa mujer Yo fui Y tú sabes que hice un truquero Yo no le iba a llevar De que 70 millones Y yo también No posar ¿Tú crees que esa mujer Esa monora Yo la dejo en verdad Si son 70 Pero tenemos uno de ellos Vamos a entregarse Le vamos a sacarla Es que el problema Es que ese tigre Déjame contarte Para que tú entiendas Dale Ok Yo agarré Le metí para el de bomba La camioneta Una persona se montó En esa camioneta Lleva a entregarla Yo cogí a Sakura Y exploté la camioneta El tigre me llama Y me dice que Yo le voy a pagar Todo Todo lo que yo le he hecho Porque le maté un hijo Ok Y que los hackers Vienen por mí ¿Tú supiste verdad? Hack Hack el soviético Y el diablo Mira yo estoy Y la universidad Tenemos que terminar De entrar ahí adentro ¿Cuándo lo vamos a hacer? Creo que deberíamos Tratar de entrar Voy a ver Porque Braylon me está consiguiendo Una llave Para entrar ahí adentro Entonces tenemos problemas Ahora con los hackers Soviéticos Policía Y el diablo Pero quién es Esa que está allá ¿Quién? Esa rubia Esa Sakura Pero compa Yo pensé Que ya estaba secuestrada Yo la había rescatado ya Diciendo que Con el rescate Yo la he Y le he De cambio Yo protéñé Me retira Es el tipo Del helicóptero No, no El tipo Que lo tiran Del helicóptero ¿Cuál tipo está aquí Metido, carajo? No, ya se lo llevo No, tiras al tigre Tiras al tigre Por ahí Vamos a caber ¿Eh? Se está haciendo el difícil La cerrada Mi hermano Tú vas a hacer un estudiante Un hombre viejo Ya para estar Ahí es que estoy guardando Toda la vaina Que estoy jodiendo Con los policías Me tienen alto ¿Qué problema? Llorando Ay, ay Qué triste Sí Es que no fue así Que le Voy a ver Como coja Después que las encontraron Que poco te hicieron A ti Y que lo que tiene La gana Ya, ya Ya está Tranquila Ya Ya me quita De esta mesa Media tuya Que llegue Como a de Yo me la ve El piscito A la piscina Así que está limpia Así que no hable mierda La piscina Ay, ay Se me va bien Esa cicatriz Yo se podía Se salió recta Que no Ay, ay, ay Ya está Merezco diploma Pero Y esto Quien es de mucho Así que Querían Déjame A mi Yo he visto Con los 5,8 Ya La mano Yo la Ya Allá Había un mocho Igualito A ti De los enemigos Y que Yo se me Mucho Que el mocho Bueno Bueno Será Ya ahorita Muy tarde Entonces De nuevo Para entrar a esa universidad Será mañana Que entremos Ya hoy Yo no quiero entrar Con esta cicatriz Menos Me duele Me duele el cuello Debe para mañana Ya tú sabes Perdí 50 millones Yo perdí la casa Con todo y el armamento Exacto Mira Mira Es que este hombre Se queja de tanto Pero uno lo que tiene Que está agradecido Con la vida Leónel Tú darías 50 millones Por esto Bueno Ahora 70 Pero yo lleve 50 Por esta no ¿Cuándo tú darías Por ella? Yo se las regalo Si son 50 Medio millón Yo puedo dar Vámonos Guiro No pero Ven Ay se ofendió Yo te apunté Que por mí Me han dicho Buenos días Bueno Y entonces Vamos a hacer un hijo Tú lo pares ¿Cómo así? ¿Cómo así compadre? Entonces tú ahora Prácticamente No tienes ni armamento Ni nada ¿Y cómo tú vas a vender Vámonos? No sé Será Búscame Que el contacto Me lo convence Y trae para acá Directamente Háblate con Fénix ¿Qué Fénix? Es porque nos juntamos A ver El que me vendió Los aviones Ah Vamos a hablar con él Entonces Para que me haga A par de vainas Va a tener que transportarlo En camiones Hasta aquí A ver Sí Hermano Yo soy ahora mismo El señor de los cielos Yo tráfico por cielo Desde tu por cielo Por pie Por tierra No se puede comprar Por tierra Tú no puedo traer nada Porque ahora Conseguir Esa frontera Esa mierda Tú supiste Bueno Por abajo Nada Yo voy a tomar Los últimos minutos Del día de hoy Para andar con mi Futura Yo voy a Yo voy ahora A comprarme un carro De drifteo Para comenzar Tú sabes Que él también Nosotros Tengo uno Sí Pero Dime Si empie El tema Sogramos El tuyo Y es que Ten cuidado Que se atreva Para terminar De esa mujer Muchacho Cuidado Adiós Tu cara Me muestra Más pobre Que el diablo Tú más pobre Que yo Me lo vas a repetir Mira Qué pobreza Tienes que comprarte Un carro de drift Para que comencemos Yo tengo cinco carros Para ver cuánto Me lo vamos a preparar Los cinco Es aquí Que lo vamos a preparar ¿Cómo lo prepara? Yo voy a traer Los tigres míos Para acá Muchachos Vayan consiguiendo Los carros de drift Que tengan Y la policía De nosotros Muchachos Mira Está bien Mañana Ustedes Consiguen eso Lo que puedan Vayan consiguiendo Mira ¿Cómo se llama este menor? ¿Es el hijo mío? No Dame 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 Alguien tiene manteca Ahí Para yo curarme Venga 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 Dime Ya van para allá Mira No Ya yo me fui de ahí Pepa Sácala de la vaina Donde tú la metiste Hay un problema ¿Qué pasó? Era que adentro Que ya estaba Donde tú estabas Ah Pero y donde Que no la vi Que pase que Mira Déjame Ponerte aquí Un poco alto Muchachones Que hizo Pepa El día que estábamos aquí ¿Por qué la matamos? Los muchachos Durán presente Ah Está muerta Hablen No Cada falta El respeto Todito Ella me amenazó Me dijo que Que la matara Que si yo no la mato Después que ella salga de aquí No iba a matar Y tú sabes Como a la calle Que uno no se toma riesgo Y Kiko Lleva que me enterré Bueno Puedes abrir la puerta Aquí afuera Perdón El cuerpo de ella ¿Dónde lo tienes? Espérame Que no te escucho Donde no te niega El cuerpo Puedo venir Abrir la puerta Aquí afuera Dime El cuerpo Donde lo dejaron Bueno Aquí hay una alcantarilla Que tenía un agujero Bien grande Lo tiramos por ahí Pero si tú quieres Yo mando los muchachos A recogerla Y Métamela en un carro fúnebre Y Me la pueden dejar en mi casa O Cuando Para hoy O para mañana Para hoy Para hoy Dime Voy a dejar ese cuerpo Más se lo van a comer Las ratas Está bien Yo Te hago esa diligencia Ok Llego Cuántos problemas A ver Lo Cuenta Brailing Se enteró Que es la mata Ahorita tenemos Otro play Toma Que no cojo Uno Maya A pepa Ayer El diablo Y porque Lo que no amenazó Aquí adentro Me llamó Primero amenazándome Luego que la traemos Que dijo Que la matáramos Que si La dejamos Y Intente calmar Cuando me suelte Luego salir Luego mata Todo Y No El primero Que el tiro Fui Yo Brailing Tonda Por ahí Vengo Con Aquí Mete A pepa En un carro Fúnebre Y lleva A ser allá A Sakura En su casa Madre Por ser A la ceniza Lo que quedó De ella Tíralo En una caja Y entregas Venga Esa Politan Del diablo En un guillete Por nada Dele mi condolencia Bobo Para quien se lo doy La condolencia A pepa Patrón Si Dime Nosotros Somos Un guillete Que va Pero yo Tengo uno Loco También Velo ahí No Cojanlo Chilling Por hoy Si quieren Salir A dar su vuelta Y eso Ya mañana Nos reunimos Aquí Mimito Y Cuadramos No Tengo Llave Mañana Se le entrega La llave Ya Oye No quiero Ni respirando Vayan Preparando Su carro De drifteo Que hay que Empezar A coger Los Chilling Y Dime Que fue Que fue Tengo Lo delquilo Preparado Con lo De Todo Yo A Te El Hueso No Batían Como Una Pelota No Tiene Ni Casolina Pero Que Ustedes Quieren De Pedir ¿Para A donde Va El Que Le dio A Nos Que Vaya Va Bando 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 Te Voy a Hacer Adi Bando Escúchame Escúchame Dady Y Creo Que Fue Seba También Me dieron Media Ciudad A Bobo Hoy Cogimos Más Lucha Que El Diantro Igual Que Ayer No Va Lleva Entonces Vaya El Pepe Pa Mañana Tenemos Que Tratar De Hacer Comunicación Con Ese Oficial Que Teníamos Ahí Ya le Hablé Lo De Pepa Ya Hace Rato A 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 Buscar Primera Tachinico Estoy Viendo Un Garaje Que Manolo Se Lleva Un Micar And Dime ¿Dónde Tú Estás Prendame Una Ropa Negra Oh Verdad Bueno Pues Yo Te Paso A 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 Voy Voy a ir Preparando Voy a pasar Por Allá También Wow Como que Wow No quiere Que vaya No creo Que sería Lo conveniente ¿Ustedes creen Que Tengamos Que Y la Poli Que Tú Tenías No No Lo hemos visto Mal El Diablo Que Helicóptero Claro Que Y Este Helicóptero Mire Que Dese Ahí Mismo Cheque Que Bacano Ay No 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 Que Que Día Gente Hoy Tengo Que Ir Por El Repeto ¿Dónde Es el Maestro ¿Qué es lo que? Están en la casa Son unos Ludos Chequeen Con Arreo Pero yo creo que tú puedes hacer eso No, yo creo que no Después que usted hizo el cambio, ¿no? Revisa bien Vamos a ver gente ¿Dónde están? Vamos a ver Este tigre es en mente Espérate El Cues Nadie le mandó Faltarle el Repeto Daba falta de Repeto La Peta La Pampara La Pampara De boca ¿Qué es lo que pasa? Este brain Este por aquí Nada más falta poco Con un par de veces Que ustedes me vean corriendo aquí Nosotros controlamos esto Gente Por aquí ¿Qué es lo que pasa? Quiero controlarlo como antes Quiero controlarlo como antes La Pampara La Pampara Toda la Pampara La Pampara La Pampara ya por la verdad que mató de a pepa y que ver porque se mató solo la gente no fue como quien dice no en el garaje en el de drift falta poco gente falta poco falta poco dentro de poco dentro de poco dentro de poco gente dentro de poco me gustó yo tengo que poner un vaina más alto para que la puedan coger cuando tu numerito el 27 5 4 9 2 no no 2 27 y 5 4 9 ya ya eso va a poder coger la pieza de llamar cogen pero yo lo prefiero sin pieza no como que no el 227 y 5 4 9 tampoco todavía miren a ver ahí así ahora sí súbete a ver vamos para que veas como es la vuelta yo no recomiendo meterle un japonés esto porque tú sabes que esto hay que tener mucha estabilidad esos japoneses lo que te mandan a volar y tú vas coger pila de paredes no hay una pieza se llama de triste lo pone a guayama a los barros y tú lo quieres que guayama de ahí no pero si quiere que guayama de ahí no pero si quiere que guayama de ahí no perdona no 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 si te gustó si en el caja de la barba y no si no no si 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 ¿Uno puede trabajar también desde la tabla? ¿Uno tiene que trabajar también desde la tabla? No, no, no Tengo que ponerlo Sí, porque a veces se daña la pieza de dentro de los carros Y además con la tabla Esta bocina, esta bocina ya que en garaje ya se están duplicando Hola ¿Estamos ready entonces? Oh Pero usted nada más le queda ahí a potas para el despezo ¿Tú crees que alguien me gane? Todavía nadie me ha ganado en esto a mi de drift Brailin está ahí contrapirando Vamos a ver Brailin no puede Brailin no hay gente para ganarme una carrera a mi de esto No Brailin, hombre Yo sí puedo Yo sí puedo Lo sabe muy bien que yo puedo Diablo, ¿alguien tiene una bocinita? Mañana apuesto dos millones Tú puedes, pues dale para acá, ven, trae el disparatico ese No, yo después yo lo mismo No me invoque que yo sí puedo Yo le corro hasta con uno que usted me preste ahí Yo nomás tengo uno Así Es más, mando ubicación Mando ubicación Mando ubicación Pues tú sabes que el garaje es este aquí abajo Es la pista de drift Porque estábamos 6-4 No, no me acuerdo Ya, la damos práctica otro chingo La entrada está en el 6-1 Abre ese carro de lindo Repita patrón, repita Dile, dile En 6-4, en 6-4 6-1, 6-4, no es 6-1 6-1, 6-1, 6-1, 6-1 Loco, no está funcionando la bocina La bocina La bocina no está funcionando La bocina no está funcionando Ya, lo que soy el mejor en esta vaina La bocina no está funcionando Soy el mejor en esta vaina No hay forma Dicho, declarado el mejor hoy Pueden, pueden conmigo Uy Traeme un galón de gasolina por ahí afuera Toma, ven Ey, ey, ey Malo, déjeme buscarle galón Gente, ¿ustedes creen que alguien no gane? Vamos a ir a guardar el carro El hueso, ¿quién es ese? Maestro, ¿dónde está el carajo, Adri? Vamos a ir adelante 6-1, 6-1, 6-1, bro 6-1 y ya Ven, ven, no estoy haciendo tanto bulto Vamos a correr Vamos a ir Eh Dos vueltas Bien Vamos a ir Vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Máetro! ¿Dónde estás? ¡Máetro! ¿Dónde estás? ¡Máetro! ¡Lo viva enterado! un mali, es un mali está loco compadre 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 y que hay que hablar conmigo eh de esto diablo se me fue ahí, se me fue ahora nos recuperamos, nos recuperamos, ahora sí despegamos con todo despegamos, despegamos madrid no deja ver la pieza del carro yo con el trabajo de aquí dentro patrón, no me haga ya 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 y deja que yo practique con país ahí sé que no me va a aguantar nadie a mí ahí sé que no aguanta nadie para esto va a quedar esto ahí sí que no me va a aguantar nadie a mí y si yo no estoy corriendo con ninguno de ustedes dos con quién es que yo estoy corriendo aquí tiene gasolina esto y se tiene ya puse a dos bidones y si la moca y quién es de ese carro y quién es de ese carro maestro bájate es el componente coño compa y casi te vuelo el cerebelo aquí tenemos que tener cuidado quien entra que tú sabes que tú clandestinos aquí no pueden hallar nada de ese bando amor a duro dime fácil o es difícil es fácil falta práctica nada más corre lo va a toda la casilla un chavo para mí no es el mejor siempre lo será gracia de ser miguel gracias manito lo mejor que me estaba haciendo tan mal se duplican sobre con una musiqueta qué